No existe algo como una ciudad perfecta, pero para mí, esta ciudad se acerca mucho. Por eso nos da orgullo llamar a Español a mi hogar. Es carajo, nuestro hogar. Está bien, ya lo tienes. Una más. Ay, no. Y no es el típico programa de cambiar la casa. Mis casas reflejan la comunidad local. Acompáñenos. Y somos esposos. Esto se va a romper. No puede ser, es una locura. ¿Qué podría salir mal? Vamos a grabarte, dándole dinero a esa niña. Hacemos un bien, somos buenas personas. Gracias. Somos buenos de verdad. Lo tengo. Ese billete de 100 era todo lo que tenía. No hacemos devoluciones. No es justo. Es justo. Voy por cambio y... ¿Qué es eso? No es nada. Esto ya no sirve, no tienes que verlo. ¿Por qué le arrebataste el dinero? ¿Por qué no le dejaste los 100? Le iba a comprar 6 por 20 dólares. Te maldigo. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Qué? Todo ha estado muy raro. Este programa es diferente. Ayuda a la comunidad. Es inmune a las críticas. Marjorie puede explicarle mucho mejor que yo. Que el trabajo hable por sí solo. No, 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 no. Porque Whitney tiene un problema moral con lo que pasa. ¿Lo vamos a desechar así nada más? No tiene mucho sentido. Hola. ¿Todo está bien? Puede que esté pasando por una razón. No puedo esperar a que salga este programa. Todos van a saber quién eres realmente. ¿Sabes que puedes contarme cualquier cosa, cierto? Por supuesto. Por supuesto.